Este es el Parque Municipal del Tránsito. Aquí los comerciantes de juegos pirotécnicos y pólvora ya están colocando para aprovechar la temporada de Navidad y fin de año sus puestos. Mire, desde ayer a martes los pusimos. ¿Cuáles son los productos que están ofreciendo ustedes? Pues mire, estamos abreciando menos el prohibido, todo ese pequeño que hay del 4 al 5, 3, 2, 1. ¿Tienen autorización de la alcaldía? Ya, ya tenemos, sí. ¿Cuáles son los productos que están ofreciendo? Bueno, milpita número 1, número 2, rojo, y tenemos milpita tucán número 2, 1 y 3, 4 y 5. Ajá, correcto. Pólvora china pequeña para los niños. Según las comerciantes, este año esperan tener ventas similares a las del año anterior, ya que los precios de los productos se mantienen. Pues mire que se acerquen, que aquí estamos, vean. ¿Cuáles son los precios para este año de la pólvora? Cada día igual, no han subido. Siempre igual, sí. Ah, no vender productos prohibidos. ¿Y obtener más ventas? Más ventas. ¿Cuál sería el llamado a la gente del tránsito y los municipios? Bueno, que aquí estamos instalados, aquí en el parque, y pues que los esperamos aquí, que vengan a visitarlos aquí, y los vamos a atender con mucho gusto. Otros, mientras tanto, construyen su improvisado puesto, todo dando cumplimiento a los requerimientos proporcionados desde la Municipalidad Transiteña y el Cuerpo de Bomberos. Ah, nomás esperando terminar de preparar para estar nuevamente aquí, si Dios lo permite, ¿verdad? Y esperando la bendición de mi Señor, que es el único que nos puede ayudar para poder salir adelante y pagar nuestros créditos. ¿Ya les capacitaron de bomberos? Ay, bendito Dios, sí. Ya, ya tuvimos la entrevista el viernes pasado, y ya está todo arreglado, solo esperando la bendición de Dios, como les vuelvo a decir, y a ver qué dice mi Jesús de aquí para allá. Es lo que esperamos. Las ventas de pólvora del municipio del tránsito se encuentran ubicadas en el parque de esa localidad. Los comerciantes esperan la visita de los habitantes del tránsito y lugares vecinos, para que estos adquieran su producto de manera segura y garantizada. Informó por Noticieros Sucesos, José Vigilo.